Yo creo que voy a salvar a Mimi. ¡Uy! ¡Guau! La tiró de una, ¿eh? ¡Guau! La señora Banshaguevar acaba de llamar a Mimi para decirle que la va a salvar y la salvó. Uno no se quiere ir a la primera gala. Yo siento que hay mucha gente acá que, no sé, que está por estar, no tiene muchas ganas. Yo sí tengo ganas de estar. Hablaste con la coach, sentís que hay preferencias, no sé, cambios de horario, de ensayos con respecto a Brenda. Ella sabe que, no, Brenda Divina, la coach también me cae muy bien. Brenda dijo todavía como que estaba todo bien, pero como que no te sacaba la ficha todavía. Ella no me tiene que sacar la ficha, porque ella me tiene que conocer. ¡Uy! Se armó, se armó, chicos. Se armó con mi coach y con Mimi. Ella se enojó de que tuvimos ensayo antes que ella, pero bueno, nosotros contamos mañana, necesitábamos sí o sí un ensayo ahora. ¿Hablaste con Mimi? ¿La notaste mal? No, no, siempre, no sé, es rara, ¿viste? No le saco la ficha. Para mí es hermoso lo que ella hace, el laburo que ella hace es hermoso, pero si se tiene cambio de coach, si ella no se siente más cómoda, esto se puede atar, arreglar. Tomándole un café, entre los tres, seguimos o cambiando. Respecto a la coach, ¿vas a pedir algún cambio? Sí, no sé quién, tengo que chequearlo con el chat o tengo que hablar. Pero sí. Pero ya está, sí, porque ya no me gusta tener de entrada el favoritismo. No hay retorno, no hay vuelta atrás. No, creo que no, porque ya yo voy a sacar la careta a la gente, yo no voy a pisotear por nadie. Dos mentiras. ¿Cuáles? Dos. ¿Cuáles? Yo nunca elegí el tema, jamás. Jamás lo elegí y jamás puse horarios. Siempre me coplé a los ensayos a horario. Y como siento que yo no llego tarde a los ensayos, yo estoy ahí. ¡No! Pará, Ana, pará. Tú has llegado tarde a los ensayos y no has cancelado ensayos para hacerlo con ellos. Yo no cancelé hoy un ensayo para ir a un programa a hablar mal de mí. No, 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 mi amor, yo no hablé mal de ti. Es muy largo esto, porque yo les propongo esto, yo les propongo esto. No sé qué va a pasar. No, yo de mil amores prefiero, los requiero, la verdad que nunca tuve maltrato en el ensayo con ellos. Los respeto, les deseo toda la suerte, pero yo hasta acá llego a mi trabajo con esta pareja. No, 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 pero yo lo elegí primero. ¿Está renunciando en vivo la coach, Eugenia? Sí. Mi compañero, te puede decir mejor, aunque no le gustan los conflictos a él, ni a mí tampoco, pero nosotros nos sentimos incómodos en muchas cosas, ¿ok? Y no tan solo la ve él, ni yo, la ve mucha gente que nos manda captura, que nos manda cosas. Entonces, cuando el río suena, ¿por qué agua trae? Y estúpida, yo no soy. ¿Cómo? Porque el río suena. No, enojada, no, lo que sigue, lo que sigue. Mimí, lo que pasa es que ella hace un montón que lo viene diciendo, ¿eh? No tiene que ver con el día, porque ya lo hablamos, la semana pasada lo decíamos, que ella no estaba conforme, vos creo que lo contaste, Guido, el embajador, que ella estaba medio desconforme con la coach. Y la tenemos a Ana en el móvil. Hola, Ana, ¿cómo estás? Saludad a Florencia de la B. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Flor, ¿cómo están todos? Un placer conocerte. Pero vos también, Anita, no te callaste nada ayer, ¿eh? No. No, no, la verdad es que a mí, si me van a tocar la espalda para no decir otra cosa, obviamente que voy a salir a decir algo, porque me sé defender. No me faltan herramientas para eso. Lo que a mí me resultó una sorpresa es que mi equipo fue a hablar mal de mí a un programa y yo me enteré por mi abuela, que estaba viendo el programa, y me dice, ¿qué pasó con esto? Porque vos le dijiste ayer, vos me supedís el mensaje para ir a hablar mal de mí. Es que sí, es que fue así. Yo entendía que iban a ir al diario de Mariana y que iban a ir a hablar, no sé, de la polémica que iba a pasar en la sentencia. Yo, bueno, está bien, vayan, no tengo problema. Claro, por todo lo de Nacha, yo dije, ok, tal ese plan. ¿Y tu abuela qué dijo? ¿Qué te contó tu abuela? Mi abuela estaba... No, no, mi abuela es una señora grande, que la amo con todo mi corazón, que consume absolutamente todo esto. Entonces ella se metió en la polémica, o sea, yo por un desgusto a mi abuela, ¿no? Como digo, pobre, pobre mujer. Yo le dije, mirá, no sabía nada, me acabo de enterar. ¿Qué consume todo esto? Mando mensaje en el grupo. Espectáculo, me encanta el espectáculo. ¿Y vos qué? No, no, pero digo, yo si estaría en casa capaz lo veo, pero digo, no estaba en ese momento como en situación mirando la tele. Está en la casa mirando todo. No seas mal pensado. Escuchame, pará. Estaba curiosa con vos. Yo te voy a contar lo que me contaron. Vos después me decís y aclará. Mimi dice, desde el viernes nos tenía cancelados, y el domingo se fue al teatro. Nos plantó y después ensayó con los otros, que serían Brenda y su compañero. Que no me joda. Y además llegaba tarde. Esto dice Mimi ahora. No, no fue así. No, pero igual quiero que vayas por parte, Anita. No fui al teatro. Contame esto primero. Cuando tu abuela te dice eso, te cuenta. ¿Vos cuándo la volviste a ver a ella? Porque dijiste, mi amor, me pediste no ir al ensayo para ir a hablar mal de mí. ¿Cuándo se lo dijiste? ¿Se lo dijiste en el ensayo? ¿Cuándo se volvieron a hablar? No, no, yo después de eso tuve una charla como con el equipo de coach, como esta situación. Yo realmente no sabía cómo manejarlas. La primera vez que trabajo acá. O sea, como siempre un amor. ¿Y qué te dijeron? Y no, bueno, hablé por el grupo que tenemos con el equipo, como preguntando, che, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y ambas personas como que me mandaron stickers. O sea, no fue muy buena la comunicación. Que Mimi. Y Esteban Merdeni. Sí, 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 sí. Y Esteban, sí. Como que fue inconsistente. Como que no, no, no. Hubo una falla ahí para mí. Me hubiese encantado que hubiesen sido más honestos. O que me digan, mirá, esto es show. O vamos a ir a hablar de esto al programa para que yo esté atenta. Y después del sticker, ¿cómo continuó? Hace lo que quieras. ¿Cuándo la viste? ¿No hablaron nunca más? No, los vi acá antes de la sentencia. Antes de la sentencia los vi. Y yo fui la que me acerqué a decir, chicos, ¿qué pasa? ¿Y qué te dijo ella? ¿Alguien me quiere contar cómo qué pasó? No, no, como que me dijeron esto, que yo tenía favoritismo para el otro equipo y que ella había visto que yo, que no le cerraba, que habían cosas que no le cerraba, que iba a apuntar en contra de la jefa de coach y de mí, que el tema, que no sé qué. Todo un pasaje igual inconsistente. Acá hay un problema de base. Acá el embajador va a hablar. ¿El embajador? El tema es que, no, no te rías, Anita, por favor. Respetá a las autoridades del Tata. Ahí está, unido. No, no, en serio. 100%, perdón. El tema es este. Lo que dicen es que vos sos compañera de la obra RENT. Con Juanma, el soñador de Brenda. Y como Eugenia Gil Rodríguez es protagonista de RENT, están todos los de RENT alineados. Están todos alineados, tipo elenco. Me encierra todo. Y los de RENT solamente le dan bola a los de RENT. Eso. Entonces, como lo que dice Mimi es que como... Pero no terminó esa obra ya. No, pero ahora vuelve. Sí, bueno, pero ahora vuelve. Hizo el 21 de septiembre, fue un éxito. Y ahora... Ya terminó. Buenísima, RENT. Es bárbara. Claro. No, me encanta, me encanta, me encanta como este sistema de que somos una secta. Me encanta. Bueno, es que me contrató a mí acá para hacer un trabajo. Sí. Bueno, ahí viene la idea. Yo vine acá a ser coach y soy coach. Acá no, no vengo a actuar, no vengo a cantar. No, pero viste que en general la naturaleza... Vengo a prepararlos. Yo al principio conté una anécdota de la mamá Cóndor cuando tiene dos hijitos Cóndor. Por ejemplo, uno que le ve que va a volar, le da los gusanitos ese y al otro medio que lo deja morir. Entonces, vos en este caso, ¿no ves que Brenda quizás tiene más posibilidades del canto o tiene más facilidad? Y la ves a mí y medio y la dejás como... Al contrario, mi mamá Cóndor sería, si yo veo que hay una persona que está en cero con el tema del canto, voy a darle más bola al pollito que no puede volar todavía. Más lombrices acá. ¿Entendés? Adiós a Mimi. Anita, ¿no serás un poco prejuiciosa a vos? Es más o menos. ¿Por qué? Porque quizás vos te pegaste más, por lo que escuché ayer que decía Mimi, te pegaste más a la imagen de Brenda con el soñador, que tiene por ahí una imagen más blanca. Y la otra como un poco más quilombera, no la subías tanto tú. Morena, negra, o sea, no, 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 no tiene nada que ver eso. Honestamente, yo le doy bola a los dos equipos por igual, no tengo favoritismo. Pueden ver la agenda, se la puedo mostrar. Está repartida. Yo, en base a las galas, armo la agenda. Ellos tienen gala hoy y ellos, el equipo de Mimi tenía gala el lunes propia. Pero viste que ayer Mimi te reprochó que vos subías, viste que ayer Mimi te reprochó que vos subías. Yo ya con los celos de la gente ya no puedo. A tus redes. Pero yo no subí nada, repostear, reposteé una historia, pero yo no la subí. Sí, perdón, Mimi está con un ataque de llanto ahora. Yo no vine acá a hacer cosas con redes sociales, con el favoritismo, con si estoy celoso de que soy mi coach. No, porque me dice Mimi esto. Somos grandes. No, renuncio. Estoy enfurecida con la producción, Mimi. ¿Por qué? Porque iba a cantar el lunes que viene, Mimi. Sí. ¿Y ahora? La pasaron para cantar para mañana. Mejor, Mimi. Yo te quiero ver todos los días, Mimi. Pará, dice que no sabe. No, yo estoy entrando. Y que no tuvo ensayo. ¿Qué va a cantar Mimi? Pero si renunció, Flor. No. ¿Quién es mi coach? Yo no sé, o sea. No, no, pero Anita, perdón, porque supuestamente cuando nos aprobaron el primer tema nos dijeron ya los primeros tres temas, o sea, las primeras tres galas. ¿No sabe Mimi que va a cantar la próxima o que tenía en esa lista? No, lo que pasó fue lo siguiente. Después de la primera gala, después de la evolución del jurado, yo tomé la decisión de cambiar el tema de la gala número dos. Ok. Por un tema de si era fácil, si era difícil. Ok. Yo la escuché a ella, escuché lo que ella tenía para decir con respecto a lo de si el tema, viste, ella se sintió como muy atacada capaz por todo lo que dijeron. Entonces dije, bueno, cambiamos el plan, vamos por una cosa, por esto. Pero ella me dijo que iba a cantar. Bueno, dale, vamos con esto. Bueno, vamos a ver, Anita, la verdad que fue un placer tenerte, bienvenida a Intruso del espectáculo. Espero que no sea la última vez. Gracias. Y luego a la abuela. 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 Saludos a la abuela. Saludos a la abuela. Un beso, Anita. Ah, un saludo a mi abuela Betty que la amo. Betty. Te mando un beso grande. Betty, te mandamos un beso enorme y seguí consumiendo todo. Todo esto. Ahora vamos a ver un tape con la calentura de Koshi. Se fue que volaba, mirá. A ver. La pareja que continúa en el cantando 2024. Y la pareja de Nenu López. Yo no sé si alguien esperaba que nosotros seamos los primeros eliminados. No, necesitábamos un tres. Nos pusieron un dos. ¿Hubo otros que cantaron peor? ¿Sentís así? No, no. Hubo gente que no se comprometió como nosotros. Hubo gente que no estuvo tan a la altura del certamen como nosotros. Hubo gente que no trabajó tanto como nosotros. Hubo gente que se lo tomó casi como una joda y nosotros nos tomamos como un trabajo. Y bueno, pero estamos afuera nosotros. La gente que por ahí se pelea y putea y todas esas cosas, no. Hay un montón de cosas que me parece que no se tuvieron en cuenta y que nosotros estuvimos a la altura. Y eso es lo que me queda tranquilo a mí. Con ese punto que faltó, tal vez, queda la sensación de que estuvieron en la puerta. Yo quisiera saber los criterios de Flavio para poner siete a algunos o seis y un dos a nosotros. Vamos entonces con la pareja de Toni Koshi y Paz Gutiérrez. ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Koshi! Tienen 14 puntos. Está muy bien esta pareja. La rompieron. Buenas, buenas, buenas noches. Hola, jurado. ¿Cómo andan? Hola, Flor. Necesitan un tres. Hola, queridos. La rompieron. Ustedes tuvieron un puntaje. Estaban en el pelotón. Necesitan un tres para seguir en el certamen. El puntaje del señor Flavio Mendoza para Toni y para Paz es de un... A ver, a ver. ¡Dos! Sentenciado. Sentenciado. ¿Hablaron con Flavio o ya está? Ya nos fuimos. ¿Y por qué hablar con Flavio? No tenemos nada que decir. Si aparte, si le tengo que decir algo, te voy a decir. ¿Te vendiste? Contestame, ¿te vendiste?